Desde hace ocho años mi equipo y yo investigamos la arqueología del Cuerno de África, la arqueología que se centra en el periodo entre el siglo XIII y XVI, un periodo que vio una serie de cambios fundamentales para toda la historia de la región. Estos cambios incluyeron la llegada del Islam y su expansión por todo el Cuerno de África, el desarrollo de redes internacionales que vincularon el Cuerno de África con lugares tan lejanos como Persia, China o Tailandia y también el desarrollo de una serie de estados musulmanes que durante casi 500 años controlaron gran parte del territorio que conocemos como el Cuerno de África, que mantuvieron una enorme estabilidad en relaciones diplomáticas con lugares como Egipto, Siria o China y que también proporcionaron un enorme desarrollo económico a la región. Y de la reflexión sobre estos sultanatos es donde viene mi último proyecto que empezó hace tres años y que pretende entender cómo estos estados fueron capaces de mantener una enorme estabilidad y prosperidad en la región en contraste con los estados fallidos que vemos ahora en el Cuerno de África. Si pensamos en la definición por antónoma sea de un estado fallido enseguida nos viene a la cabeza Somalia y la relacionamos con pobreza, integrismo islámico, piratería, hambre, etc. Sin embargo, hace 500 años esta no era la realidad de la región. La región era una región próspera, era una región que tenía amplias relaciones comerciales y diplomáticas con el resto del planeta y lo que pretendemos hacer en nuestro proyecto no es simplemente estudiar arqueología, lo que queremos también es entender cuáles fueron las raíces del éxito de estos estados musulmanes para aprender en qué estamos fallando o en qué se está fallando en la actualidad en esta región. State Horn es un proyecto muy complejo que abarca cinco líneas principales de investigación y lo que pretende es realizar una aproximación global a la arqueología medieval de esta región. Es un proyecto también muy amplio que no se centra en un solo yacimiento o una sola región del Cuerno de África. Actualmente estamos trabajando en dos países diferentes en Djibouti y en Etiopía y además mantenemos muy buenos contactos con Somalilandia donde estuvimos trabajando entre 2015 y 2020 y lo que hacemos es tratar de entender la arqueología de manera global, es decir, estudiamos yacimientos como el que tenemos aquí, a Yanle, un poblado que se desarrolló en torno a los siglos XIV y XVI, un poblado de agricultores en el que hemos estado excavando este año, pero también intentamos entender cómo funcionaba el territorio en aquel periodo, de manera que hacemos prospecciones para localizar yacimientos hasta ahora desconocidos, tratamos de clasificarlos, recopilamos toda la información posible acerca de las fuentes históricas y fuentes orales que hablan de estos yacimientos y también estudiamos de manera sistemática y por primera vez en la historia los materiales arqueológicos de esta región. El objetivo es construir una visión lo más realista posible, lo más exacta posible de cómo fue la vida de las comunidades medievales en esta región. A priori podría parecer que un proyecto que investiga lo que ocurrió en esta región hace 500 años no tendría demasiado que ver con las comunidades que viven ahora aquí, con los somalíes que viven dispersos actualmente en lo que es Djibouti, Etiopía y Somalilandia. Sin embargo, nosotros sí que creemos que más allá de la investigación científica, nuestro trabajo sí que puede tener un impacto en estos países, un impacto positivo. En primer lugar, sirve para hacer partícipe a la gente que vive en estas comunidades de su propio pasado, un pasado que a menudo es muy desconocido, que está relacionado con pequeñas historias orales, pero del que no son plenamente conscientes. En segundo lugar, este tipo de trabajos favorece también el trabajo en la colaboración con colegas de Etiopía, de Djibouti y de Somalilandia con los que podemos interactuar, trabajar juntos, desarrollar redes de colaboración y de estudio que aportan no solamente una visión europea, sino también una visión local que es fundamental para entender e interpretar bien estos yacimientos. Y en tercer lugar, y eso es algo en lo que estamos quizá muy al principio, estos yacimientos, esta historia también se puede transformar en un motor de desarrollo cultural y turístico. En este año hemos iniciado además otra línea de investigación que creemos que es fundamental para el futuro de nuestro proyecto, pero también en parte para el futuro del Cuerno de África, que es el estudio por una parte de los paisajes agrarios, de la agricultura en la región y de su impacto en las comunidades que habitaban la zona. Y por otra parte, el análisis de las formas de los modos de producción y de alimentación de estas comunidades. En un momento en el que el Cuerno de África está siendo afectado de manera radical por el cambio climático, en el que la necesidad de encontrar mejores maneras de alimentar a la población de maneras más equilibradas con el medio ambiente, pues son aspectos que preocupan y mucho en la región. Consideramos que aprender un poco de los mecanismos tradicionales de cultivo y de alimentación en la región nos puede también dar pistas para solucionar o por lo menos para reflexionar sobre los problemas que afectan a la región desde otra perspectiva más histórica. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.